Un proyecto ambicioso para trabajar el tema de la separación de los residuos sólidos está trabajando la Municipalidad de Cotobrús, por medio de su Departamento de Gestión Ambiental. En ese sentido se adquirió una finca de 20 hectáreas y ya se cuenta con la viabilidad ambiental por parte de Setena. De acuerdo con el alcalde Rafael Ángel Navarro, se comenzó el proyecto hace tres años. Un proyecto que venimos manejando en la Municipalidad con el Departamento de Gestión Ambiental desde hace muchos años. Hace muchísimo tiempo hemos venido, primero era regional, enseguida lo pasamos a Cotobrús, Buenos Aires, no pudimos aterrizarlo, entonces pensamos en hacerlo individual en Cantón de Cotobrús y compramos una finca de alrededor de 20 hectáreas para hacer ese proyecto y también solicitamos la viabilidad ambiental a la Setena que duramos como alrededor de tres años en ese proceso hasta que se nos concedió la viabilidad ambiental, ahora vamos con el proyecto. La intención es contar con un espacio para el tratamiento de residuos sólidos y así disminuir la cantidad de basura que es trasladada a un relleno sanitario. El proyecto consiste en tratamiento de residuos sólidos, ese es un cambio total a lo que es un relleno sanitario, porque los rellenos sanitarios como que, o sea, de que es muy costoso, muy caro el hacerlo, el aterrizar un proyecto de relleno sanitario, se ocupan muchas toneladas de residuos, muchísimas de 250 hacia arriba para que sea rentable y un parque ecológico con los residuos que nosotros producimos en el Cantón podemos hacer algo muy bonito que va a dar fuentes de trabajo a las familias de las comunidades cercanas a donde va al parque y también va a ser muy atractivo hasta turísticamente para las escuelas, para los colegios, para las universidades, hasta para gente internacional que pueda conocer. Para ejecutar el proyecto se necesitan unos 350 millones de colones, por ello se presentó la iniciativa AnteJude Sur, con el fin de tener el apoyo económico para concretarlo. La idea es desarrollarlo en tres etapas. Un proyecto de esos que para nosotros va a ser muy innovador, tanto en la región y también en el país, entonces trabajamos en ese proceso, ya estamos, hoy estamos aquí en Jude Sur, gracias a Dios, para presentar el proyecto de la Junta Directiva, para ver si nos apoyan con la parte económica, que es un proyecto que no es tan caro, ya totalmente terminado, andan alrededor de 350 millones, pero lo vamos a hacer en tres etapas para poder lograr de cambiar la situación de tratamiento de los residuos sólidos. El jerarca municipal dijo que la población tiene que separar malos desechos, esto permitirá menos gasto en el traslado de lo que es basura. En nuestro gobierno local, la prioridad es el tratamiento de residuos sólidos, principalmente en la separación desde las fuentes, el reciclaje, para poder lograr de llevar menos residuos a los rellenos sanitarios, como lo estamos haciendo muchas municipales del sur, hasta la provincia, hasta Punta Arenas, que es en Miramar de Punta Arenas, es sumamente caro, y entonces podemos darle mejor imagen, tanto a nuestro cantón como a nuestra región, y que ahí necesitamos un acompañamiento también de los gobiernos locales, de la federación de Jude Sur, y también del gobierno central. El gobierno central está muy anuente en ayudarnos con este proceso, pero apenas estamos empezando en el proyecto. El municipio espera que Jude Sur les dé el apoyo económico para que se lleve a cabo.